Gracias por ver el video. Siempre calculando nuestro centroide. Y aquí, por ejemplo, nos preguntan que determinemos el centroide con respecto al eje X. Con respecto al eje X. Y por lo mismo debemos, entonces, calcular el centroide. Pero aquí hay un tema extraño, usted va a ver. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que calcular es todo lo que está en azul. Todo lo que está en azul. Tengo que sacar el centroide de este sistema que tiene unos cortes. Este triángulo tiene un corte acá, en esta circunferencia, un sacado. No existe eso. Y tampoco existe ese rectangulito que está allá abajo. Eso hay que restárselo, entonces, a su elemento. Entonces, si nos damos cuenta, va a ser un elemento, un triángulo, un triángulo rectángulo, como la gran figura. Y a ese triángulo rectángulo le tengo que restar ese sacado del rectángulo y ese sacado del círculo. Entonces, ¿cómo desarrollamos eso? Primero, tenemos que designar cuántos segmentos vamos a tener. Entonces, a partir de eso, yo puedo ver que el primer segmento puede ser el triángulo. Pues tengo otro segmento que puede ser la circunferencia. Bueno, vamos a ver que el primer segmento puede ser la circunferencia. Y el rectángulo. Nuestro trabajo va a dar inicio, en primer lugar, a determinar el área de cada elemento. Aquí nos están pidiendo determinar el centroide con respecto al eje X, pero nosotros lo vamos a hacer tanto con respecto al eje X como al eje Y. Insisto, muchachos, este ejercicio es un ejercicio sencillo. Dentro de todos los ejercicios que hemos visto este año, o disculpe, este semestre, que le ha tocado hacerse los certámenes de ejercicio bastante complejos, este es un ejercicio muy sencillo. Entonces, aquí hay que tener cuidado solamente. Lo primero que voy a hacer entonces va a ser calcular el área del triángulo. Y el área del triángulo, si recuerda muy bien, el área de un triángulo es la base por la altura dividido 2. Eso lo tengo que llevar ahí. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una base. Busco la base. Mire, la base de ese triángulo va a ser B. B es la base de ese triángulo. Y en el enunciado me dice que B corresponde a 160 milímetros. Esa es la base. Y la altura de ese triángulo es F. Y en el enunciado dice que F es de 100 milímetros. Y no se olvide que todo eso lo tiene que dividir por dos, porque estamos sacando el área de un triángulo. Y ahí tenemos el área de un triángulo. Posteriormente, me piden el área de una circunferencia. Y recordamos, el área... El área... Dejé hacer pasar a sus compañeros que... El área de una circunferencia... Va a ser pi... Por el diámetro al cuadrado... Partido por 4. Y me voy a decir, profe, yo lo saco con el radio. Ningún problema. Puede sacarlo con el radio también. No va a tener problema con el radio. Sería pi... Por el radio al cuadrado. Entonces, verifico y veo que en el enunciado... Me dan el valor del radio. Que es 15 milímetros. Por lo mismo, ocupo esta ecuación mejor. Bueno, para ocupar esa ecuación, voy a decir... Igual... Pi... Pi... Por... El radio, que era 15... Al cuadrado. Ahí. Voy a bajar unos decimales para que... No moleste tanto. Bajar con dos decimales. Y voy a borrar en lo que dije. Ahora, muchachos. Fíjese bien. Esa... Ese... Ese área... Esa área... De esa circunferencia... Es un sacado de este gran triángulo. Por lo mismo, yo a esta área la voy a dejar negativa. Yo voy a agregar acá un menos. Y lo voy a dejar negativo. ¿Por qué? Con la simple razón de que esa área yo se la tengo que restar... A esa gran área que era el triángulo. Y eso va a pasar en cualquier elemento que usted tenga que calcular. Va a tener que sacar el área total de la figura mayor... Y le va restando los segmentos... Que, de alguna manera, son los sacados que tiene esta gran figura... Que es el triángulo. Por otro lado, tengo el rectángulo. El rectángulo... De igual manera... Profesor, es un sacado. Exacto. Por ejemplo, parto con un negativo. Lo que va a ser negativo es área. Y va a estar dada por... C... Que es la altura. Busco C... Y la altura de C... O el valor de C... Es 20. Y eso lo multiplico por la base. Por la base... De el rectángulo. La base del rectángulo. Y la base del rectángulo no me la entregan directamente. La tengo que obtener... De otro proceso. Y ese proceso sería... De B... A B... Le resto A... Y le vuelvo a restar A... Y voy a tener esa distancia. Yo necesito encontrar esa distancia. Por ende, voy a tener B... Que es 160... Menos... Dos veces el valor de A. Dos veces... 50. Porque tengo A por acá... Y tengo A por acá... Es dos veces A. Si alguien quiere poner... Menos 50... Y menos 50... Va a llegar a lo mismo. Entonces ahí... Tiene... El área... Del rectángulo. Y acá... Total. Recuerden que después usamos el total. Entonces aquí... Le puedo decir suma... Y voy a sumar esto. Obviamente... Los... Menos 706... Y menos 1200... Van a quedar restando. Entonces... Ese es nuestro... Valor... En este caso. 6093,14 milímetros cuadrados. Ese es el área de toda la zona azul que se observa ahí. De toda la zona azul. Ya le resté al triángulo el área de la circunferencia. Y el área del rectángulo. Entonces con eso me voy a quedar. Posteriormente tenemos que encontrar lo X. Los X. Que son... La distancia... Desde el origen... Desde el origen... ¿Ya? Los X sub Y... Son las distancias desde el origen. En este caso... Acá está el origen. Justamente... ¿Ya? Igual a cero. E Y es igual a cero. Ahí. Y tengo que encontrar la distancia desde ese punto... ¿Ya? Hacia la derecha. ¿Ya? Hacia allá. ¿Ya? Tengo que encontrar... Ese valor... De... X sub Y... Para cada uno... De los segmentos. ¿Ya? Para el segmento del triángulo... Entonces... En el segmento del triángulo... Yo trato la geometría como... Un... Triángulo completo. ¿Ya? Entonces... Como que usted tuviese que... Olvidarse de que eso existe. ¿Ya? Vamos a calcularlo... ¿Ya? Teniendo... Claro de que esto... Cuando calculo el segmento del triángulo... Esto está completo. El triángulo está completo. ¿Ya? Es eso. ¿Ya? Ahí está. Eso es lo que buscamos nosotros. ¿Cuál es el... X raya... ¿Ya? Del triángulo. Ahí hay que... Lo que dice el profe... Recuerdo que... Dijo que era... Un tercio de la base... O dos tercios de la base. Ahí tengo la duda. ¿Ya? No sé qué hago con el tercio. ¿Ya? Y ahí le voy a recordar... Que... El centroide se encuentra... ¿Ya? Más o menos como en este punto. ¿Ya? Y este punto hace referencia a que para allá... Y para acá... Es un numerito... Dividido por tres... ¿Ya? Por la base... Y acá otro numerito... Dividido por tres... Multiplicado por la base. Y en este lado... Va a ser... Ese número... Un uno... Y en este lado va a ser un dos. ¿Ya? Siempre de la zona más baja... Hacia el centroide... Son dos tercios de la base... Y si quiero calcularlo desde la zona más alta... ¿Ya? Es un tercio de la base. Por lo mismo... Acá... Sería... Dos tercios... Dos tercios... De... La base... Y la base es B... Es 160. Ahí tenemos entonces... ¿Ya? El... Valor asociado... Valor asociado... ¿Ya? A... Al... Centroide... Solamente del segmento triángulo... ¿Ya? De ese triángulo... ¿Ya? El centroide de ese triángulo... Está ubicado... Al origen... De su eje de referencia... Aquí me entregan el eje de referencia... No lo tuve que elegir yo... Me lo entrega... ¿Ya? A 106.67... Milímetro... ¿Ya? Posteriormente... Tengo que encontrar la circunferencia... ¿Ya? Bien sabido es que... El centroide de una circunferencia... Circunferencia... Disculpen... El centroide de una circunferencia... Está en la mitad... Está en el centro... Está en el centro... ¿Ya? De ahí sale el radio... Entonces yo tengo que encontrar... Esta distancia... ¿Ya? Desde este punto... Hacia allá... Ahí... Esa distancia necesito... ¿Ya? Entonces... ¿Cómo puedo encontrar esa distancia? ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien me puede decir... Profe... Sume A... Que está ahí... Más... Más la otra A... Que no se ve... Ya... No puedo hacer eso... Estamos mal... ¿Cómo otra forma lo puedo obtener? Ah... Miren... A B... A B... Usted le puede restar... Esa... Esa E... ¿Ya? Se le resta E... Y le resta... El radio... Y le resta el radio... Y ahí... Tendría... Esa distancia... Ese nuevo... X sub I... Pero este sería... El X sub... De la circunferencia... ¿Ya? Entonces... Completado... Completado... Sería... B... Que es 160... Menos... E... Que sería... 10... Menos el radio... Que sería... 15... Ahí está... La distancia... Desde el centroide... De la circunferencia... Está al origen... ¿Ya? Y para el rectángulo... ¿Ya? Para el rectángulo... Ahí está... Quizás más complejo... Necesito entonces... Primero... Saber... ¿Dónde está el centroide... De un rectángulo? ¿Por qué el centroide... De un rectángulo... Está ahí donde... Está la intersección... De... Sus... Diagonales... Donde usted necesita encontrar... Esta distancia... ¿Ya? Tenemos que buscar... Esta distancia... Yo ya sé que... La distancia... Que tengo que buscar... Va a tener A... Entonces... Es A... Más algo... ¿Ah? Ese algo... No sé qué es... Ahora lo vamos a analizar... Necesito entonces... Conocer... Eso... Necesito conocer... Esa base... ¿Ah? Esa base... ¿Ah? Que la calculamos delante... Si se recuerda... Dijimos que esa base era... B... Menos... Dos veces... A... ¿No? Y si a esa... Distancia... Le divido... Lo divido por un... Por un 2... Lo que voy a obtener... Sería... Esa distancia... Y ahí... Puedo dar respuesta a esto... Entonces sería... El resultado... Va a ser... Más... B... Menos... Dos... Veces... A... Dividido... Dos... ¿Ah? Ojo cómo va a llevar esto a su calculadora... Y cómo lo va a llevar a su Excel... Porque aquí... Es donde después usted me manda correo... Me dice... Profe... Creo que... Lo hice bien... Porque no... No... Mi Excel estaba... Y finalmente... En el Excel... Muchas veces cometen la equivocación... Que dicen... Ah... Entonces yo no puedo decir... A... Más... B... Menos... A... Porque simplifiqué... El tiro... Y ahí se equivocó... Ahí... Ese ya tiene un error... ¿No? Entonces... Ojo ahí... Entonces eso... Lo voy a llevar al Excel... Que va a ser... A... Que sería 50... Más... Abro un paréntesis... ¿No? Abro un paréntesis... Que me va a indicar al interior de ese paréntesis... Que voy a tener... B... Y B... 160... ¿No? Menos... Dos veces... A... Dos veces 50... ¿No? Cierro ese paréntesis... Y el paréntesis... Lo divido por 2... ¿No? Lo divido por 2... Y ahí está... ¿No? La ubicación... De... Ese... Centroide... Asociado al... Triángulo... Al rectángulo... ¿No? Asociado al rectángulo... Por acá... Por acá... Puedo decir... Que voy a tener... 8000... Por... Los 106... ¿No? Por aquí... Voy a tener los... 706... Por... 135... Negativo... Negativo... Claramente... Tiene que ser negativo... ¿Qué... Que... Específicamente... Eh... Asociación... Me están haciendo una pregunta... Por el chat... Me preguntan... ¿Cómo era para el triángulo? ¿Pero qué necesitan el triángulo? ¿El X? ¿El X? ¿O el área? Sí, el X... ¿No? Acá... El triángulo... Es 2 tercios... De la base... ¿No? Recuerde... Eh... Volver... Dice... Acá... Ya... Recuerde que si usted tiene un triángulo... ¿Ah? Aquí... Usted se olvida de eso... Todo eso estaba llenito... Para el triángulo... ¿Ah? Y usted dice entonces... Bueno... El centroide va a estar por aquí aproximadamente... La distancia... Desde la zona más baja... La distancia de la zona más baja... Al centroide... Es de... 2 tercios... De la base... ¿Ah? Y de la zona... Más alta... Al centroide... Es un tercio... De la base... Como en este caso... Estoy haciendo las distancias... Con respecto a este punto... Y avanzo hacia la derecha... ¿No? Y avanzo hacia la derecha... Ahí... La ecuación que voy a utilizar... ¿No? Obviamente va a ser 2 tercios de la base... Como conocemos la base... Ahí... Puedo... Calcular eso... ¿No? Así se calculó... Ese... Triángulo... ¿No? Acá... Igual... Ese valor... Por... Lo ocho... ¿No? Negativo... 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 Correcto... Igual... Suma... Sumo nuevamente... Todo esto... ¿No? Ahí está... Ahí está... ¿No? Y... Recordamos... ¿No? Cómo era la ecuación... Que utilizábamos... ¿No? Para encontrar el X raya... X raya... Y va a ser... La sumatoria... De todos los X sub Y... Multiplicado por... Cada área... Sub Y... Y dividido... Por todos los A sub Y... ¿No? En definitiva... Tengo que tomar... Este valor... Esa es la suma... De todos los X Y... Por A sub Y... Y los voy a dividir... Por la suma... De todas las áreas... Y así... Lo voy a encontrar... Pues aquí... X... Es igual... Y aquí... Sería... Ese valor... Dividido... Esa celda... Entonces... El centroide... ¿Ya? Es de... Ya... Directo... El centroide... Es de 108,6 milímetros... Con respecto al eje... X... ¿Ya? Si nos pidiesen... Esto... ¿Ya? ¿Ya? Pero con respecto... Al eje... ¿Ya? 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 Por... A sub I... Dividido... Por la suma... De todas las áreas... ¿Ya? ¿Ya? No sólo es cero... Obvio... Porque me falta poner acá... El valor que debería ir aquí... ¿Ya? Entonces tengo que completar esto Y cuando complete este Yo voy a decir Sería ese valor Por ese valor Sí Sería esa celda Por esa celda Y sería esa celda Por esa celda Entonces ahora le doy los valores que deberían ir aquí Muchachos, me preguntan Y raya De el triángulo nuevamente O sea, me pueden decir Ah, profe, es fácil, dos tercios Pero ojo Analícelo bien, no llegue de esa respuesta ¿Por qué no puede llegar y dar esa respuesta? Porque ahora me están preguntando Con respecto a este eje De aquí hacia arriba Con el eje Y Y el centroide También está ubicado En cierto punto Que consignamos Tanto Para Cuando está de forma horizontal Como cuando está de forma vertical Y si yo mido de aquí hacia abajo O mido desde este centroide Hacia arriba Címicamente hacia acá Acá arriba va a ser dos tercios ¿Por qué dos tercios? Porque si te das cuenta Y si giras esto Imagínate que tú giras este triángulo Esta sería la parte más baja Sería dos tercios de la altura ahora Y aquí abajito sería un tercio De la altura Ojo que para nuestro caso La altura es f Pero insisto Pero insisto Es un tercio de la altura Si mido desde la zona más alta Hacia el centroide Y dos tercios si lo miramos Desde la parte más baja En este caso Como yo estoy tomando el origen aquí Estoy midiendo hacia arriba Voy a tomar este Un tercio Entonces aquí en el Y raya Sería Un tercio Multiplicado Por la altura En este caso La altura Es f O sea 100 Y ese valor Es el que Nosotros vamos a agregar acá Espero que No le haya quedado duda Piénselo Si le cuesta Gire esto Gire esto Y diga A ver Mi rectángulo quedaría así Si lo giro Entonces estaríamos acá Ah sí profe Aquí sería Un tercio de la base Porque para acá En la zona más baja Sería dos tercios de la base Y yo Estoy haciendo el cálculo Con respecto a ese punto Independiente de Cual utilice Para hacer este análisis Elija El que elija Desarrollelo bien Con mucho cuidado Tenga Ese Ese cuidado Voy a poner un poquito Para que vean bien ahí Me falta acá Aquí hice una suma Aquí no he hecho ninguna suma Suma Tengo que sumar estos Obviamente ahora me está dando 43 Pero me faltan muchas más cosas Me faltan El centroide Con respecto a la circunferencia Y ese centroide del rectángulo El del rectángulo es muy fácil Pero vamos ahora Al de la circunferencia Tengo que encontrar este punto Recuerden que ese es el centroide De su segmento Que asociamos Ese segmento De la circunferencia Entonces lo que tengo que buscar yo Es la distancia Punto hacia arriba O sea Desde este punto Hacia arriba Ah profe Aquí tiene fácil Tiene esa D Y a esa D Le suma El radio De esa circunferencia Y tiene Esa parte L Mira que sencillo Era bastante sencillo Encontrar ese Porque era sumar D Que es 30 Más El radio Y el radio Es 15 Por otro lado Por otro lado Tenemos El centroide De ese rectángulo Que estaba ahí Justamente en la mitad De la base Y justamente en la mitad De la altura Como yo estoy midiendo La distancia Desde aquí Hacia arriba Ah Sería la mitad De esa altura Que sería C O sea Voy a buscar El C medio Ah Y aquí Yo voy a notar C medio Y C Es un valor de 20 Según lo que dice El enunciado acá Y a ese 20 Lo divido Por 2 Ah Y ahí Tengo entonces Tanto el centroide Con respecto Al eje X Como el centroide Con respecto Al eje Y Ah Ahí lo tiene Que estaba todo C conectado anteriormente Para llegar a reemplazar Así que Estamos ok Así Serían los resultados En caso de que fuese Un certamen Un control ¿No? Antes de eso ¿Alguien quedó con alguna duda? El i del triángulo El i por ahí Ah Algunos me preguntan Cómo Estuve El i El i De ese triángulo Lo vamos a explicar nuevamente Imaginen que Este Este triángulo Tiene No Mejor el azul O este azul Nosotros tenemos que ver Este triángulo Como que Estuviese completo Está Está Completito No 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 Sus sacados Entonces Nosotros tenemos que encontrar El centroide El centroide De un triángulo Si fuese De forma horizontal Yo digo Mira Aquí está En ese punto Lo que tengo de aquí Hasta acá Como esta es la zona más alta Es un tercio De la base Un tercio De la base Y desde aquí Hacia acá Son dos tercios De la base Siendo Esa la base Pero Si nosotros Rotamos Control C Deja ver si lo puedo Rotar desde aquí Deja ver A lo mejor Lo puedo rotar desde aquí En formato de imagen Si debería Permitirme Rotar En alguna parte Tamaño Formato de imagen Formato de imagen Veo Me deja rotar esto Giro Giro No sé Ahí Ya Ya Ahí ¿Se da cuenta? Yo lo único que hice Fue girar Mi figura ¿Por qué? Para Solamente Explicarle De esta manera Pero los ejes De referencia Van a ser los mismos Ojo Lo que yo estoy midiendo Con respecto Al eje Y Con respecto Al eje Y Porque estoy buscando Este Entonces Como estoy buscando Con respecto Al eje Y Tengo que encontrar Las distancias Que van Desde Y Igual a 0 Hacia arriba Entonces Mi centroide Está aquí ¿Por qué lo deja ahí? Porque El lado izquierdo Está la zona más alta De este triángulo rectángulo Ahí Y como es la zona más alta Puedo decir Que sería Un Tercio De la base Sería la altura Si lo trabajo De la otra manera Pero como estoy dando Este ejemplo Hablo de la base Aunque la base Usted sabe que Para este caso Es F No ha variado Y para acá Sería Dos Tercios De la base ¿Cuál voy a usar? ¿Voy a usar dos tercios O un tercio? Profesor Tiene que utilizar Un tercio Debido a que usted Está tomando la distancia Desde aquí Entonces Lo que estoy haciendo Es como que Tomara este triángulo Esta flechita Y lo que estoy midiendo Es Esa distancia S Esa es mi flecha Que estoy buscando Mi distancia ¿Ya? Que es un tercio De la base Y la base Para este caso Es F Ahí está Entonces Por lo mismo Busqué aquí ¿Cuál era el valor de F? ¿Ya? Me decía que el valor de F Son 100 milímetros Por ende Aquí está Un tercio ¿Ya? Un tercio Por La base Que es F Que es 100 milímetros ¿Ya? ¿Y cómo obtuve El I sub I Por A Bueno Multipliqué Ese Mismo I sub I Que era 33,3 Lo multipliqué por 8000 Y así obtuve Ese valor De la misma manera Lo hice para la circunferencia Y de la misma manera Lo hice Para el rectángulo Después su método Estos como eran negativos Internamente Se restaron ¿No? Y Pude obtener Entonces El Anhelado Centroide Con respecto Al eje I Ya habíamos calculado antes El eje X Y ahora para terminar De nada De nada Francisco Para que lo vean Para que lo vean Momento de inercia ¿Ya? ¿Ya? El momento de inercia Es muy usado En lo que es resistencia Materiales Sobre todo Cuando tengo que Someter A algunos elementos A algunos elementos A una flexión Con la geometría Que tiene la sección Transversal De una viga Entonces En resistencia De materiales La propiedad De momento De inercia Nos indica La rigidez Que tiene Una viga ¿Ya? Y esa viga Ojo Que puede ser De diferente Formato Puede ser Una viga Con un perfil Cuadrado Tubular Circular De forma De I De forma De T De forma De Z Hay una infinidad ¿Ya? De Tipo De Viga Que lo puede encontrar En cualquier catálogo ¿Ya? Busca ahí Un catálogo Syntax Por ejemplo Y le venden Una Enormidad De tipo ¿Ya? De diferentes Formatos De vigas De acero ¿Ya? Vigas de acero ¿Ya? En madera Igual va a tener Este Varios formatos Y va a decir Normalmente Los venden Por pulgadas Un dos Por cuatro Un uno Por cuatro ¿Ya? Un dos Por ocho ¿Ya? Esas Son las dimensiones Que tiene Su sección Transversal De la viga ¿Ya? Y por lo mismo ¿Ya? Usted Ahora Después De esta clase Va a entender Por qué Cuando se Instalan Las vigas ¿Ya? A la vista En una casa Usted ve que Las vigas Las dejan así ¿Ya? Y no De esta manera Siendo que Tienen la misma Área ¿Ya? Siendo que Tienen la misma Área ¿Ya? Alguien podría Instalar una viga De esta manera Pero no La instalan así ¿Ya? De canto Como le dicen En los maestros No Déjate esa Esa viga de canto No se te ocurra Dejarla así Porque la experiencia De ellos Ya saben que Cuando la dejan De esta manera ¿Ya? Esa maderita ¿Ya? Prontamente Se va a fracturar ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene Una muy Poca rigidez De esta forma ¿Ya? Porque usted Le va a poner Carga aquí Ahí Ahí Ahora Si quiere hacer Un trampolín Ni por si acaso Piense En hacer Una viga Dejarla de esta manera ¿Ya? Entonces ¿Qué es La rigidez ¿Ya? Ese indicador ¿Ya? Equivale A la resistencia A deflexionarse Cuando se somete Una carga Que tiende A flexionarla La deflexión Es esto Cuando usted Genera Una flexión En una viga Cuando usted Genera una flexión En una viga Mediante Una fuerza ¿Ya? Y por este lado Aquí usted Tiene un apoyo Un soporte Por acá Tiene un soporte La viga Se Está soportando Un esfuerzo De flexión ¿Ya? Pero esta viga Inicialmente No era así Esta viga Inicialmente Era así Totalmente Horizontal ¿Ya? Pero Con esa fuerza Se deflectó Esto ¿Ya? Y eso se le llama Y flecha También se le dice ¿Ya? La deflexión ¿Ya? Se calcula Esa deflexión ¿Ya? Y tiene mucho que ver ¿Ya? Con la sección Transversal Que tiene su viga El módulo De John Que tiene su viga ¿Ya? Esa información La podemos obtener ¿Ya? Además que también Podemos medir Esa deflexión ¿Ya? El momento De inercia De un área Con respecto A un eje Particular Se define Como la suma De los productos Obtenidos Al multiplicar Cada elemento Infinitisimal Ahí está De ella Por el cuadrado De su distancia Al eje Y si No Dedicamos A hacer esta sumatoria Probablemente No vamos a terminar Nunca Porque van a ser Muchos elementos Infinitesimales Y por lo mismo Aplicamos Una integral ¿Ya? Ojo Que si Nosotros Lo calculamos De esa manera ¿Ya? Los ejercicios Se hacen muy complejos ¿Ya? Se hacen muy complejos Por lo mismo ¿Ya? Eh Yo a usted Le voy a A solicitar Que utilice Ecuaciones O Sí Ecuaciones Que ya están establecidas Para los momentos De inercia Pero para los momentos De inercia Más representativos ¿Ya? Como por ejemplo El momento de inercia De un rectángulo El momento de inercia De un rectángulo Va a ser la base Por la altura Al cubo Dividido 12 Ojo Que la unidad Del momento De inercia Siempre va a ser Una Unidad de Distancia De longitud Elevada a 4 Metro A la cuarta Pulgadas A la cuarta Pulgadas Pie A la cuarta Siempre Va a estar Elevado a 4 ¿No? Entonces Eh Podríamos Desarrollarlo De forma De integral ¿No? Eh Cuando Cuando se requiere Hacer una Integración Cuando usted Tenga Una figura No homogénea ¿Ya? Por ejemplo Usted tiene Esto Yo me acuerdo Me acuerdo Que en más de alguna Oportunidad Discutía con algunos Profesores Porque Le hacían calcular Geometrías Tan extrañas De vigas Y decía Oye Pero viejo Eh Ese Ese tipo De vigas No existe ¿No? ¿Por qué Tienen que Saber calcular ¿No? Llevo la Realidad La realidad Ya puede Darse así Pero me Recuerdo Que habían Algunos Que le hacían Que sacara La unidad De una estrella De un triángulo Innecesario Eso se hace Mediante La integración ¿Ya? Tengo que Conocer Esa ecuación Que Se genera Acá En esta Recta Puedo Obtener La ecuación De la recta Y puedo Obtenerla Mediante La integración Pero No es Lo normal Que usted Trabaje Con geometrías Tan extrañas ¿Por qué? Porque usted Va a trabajar Con vigas ¿Ya? Que son Claramente De forma Rectangular ¿Ya? Eh De forma De T ¿Ya? Van a ver Vigas Que tienen Una forma H ¿Ya? Hay otras Vigas Que van a tener Una T Inversa ¿Ya? Van a tener Una escuadra Podría tener De esa forma Una circunferencia Esto No lo va a encontrar Una viga De esta manera ¿Ya? De esto Si Esa viga La va a encontrar Hacia ya Va a tener Muchas Ah Pero es que Yo ya Hacia ya Profesa Usted Lo saca Por la base La altura El cubo Dividido por 12 Correcto Quédese con Esa ecuación ¿Ya? El momento De inercia De una circunferencia Por ejemplo Es pi Por el diámetro ¿Ya? A la cuarta ¿Ya? Recuerde que la unidad Tiene que quedar A la cuarta ¿Ya? Sería pi Por el diámetro A la cuarta Dividido por 64 A diferencia Del área Que era el diámetro Al cuadrado Y dividido por 4 Y dividido por 4 Aquí es A la cuarta ¿Ya? Y la de un cuadrado Como la base Y la altura Son iguales La base Y la altura Son iguales Es S Es S Y sabemos que La de un triángulo Era La base Por la altura Al cubo Dividido por 12 Nosotros podemos decir Ah, reemplazo Tendría S Por S Al cubo Dividido por 12 Ah, S por S S por S al cubo Es igual a S A la cuarta Dividido por 12 Ahí está De ahí viene ¿Ya? Pero, insisto Acá Nosotros vamos a ver Uso ¿Ya? Hay procedimientos Para hacer el cálculo ¿Ya? De elemento Complejo ¿Ya? Como por ejemplo Sacar el centroide De estos elementos ¿Ya? Yo tengo que generar Esta ecuación ¿Ya? Esta ecuación Gigantesca ¿Ya? Yo las dejo acá Para que la vean Se llama El teorema De la transferencia Del eje Pero Nuevamente Como les comenté En su momento Nosotros Vamos a hacer uso Del MD Solid ¿Ya? Del MD Solid Entonces se lo voy a mostrar De inmediato ¿Ya? Lo vamos a compartir Lo que estoy viendo Y ahora van Ustedes a ver Acá tenemos El MD Solid Yo le había dicho Que habíamos trabajado Con esta Con las Determinar Vigas ¿Ya? También usábamos Para estructura Torsión Pero ahora vamos a usar acá Para propiedades De secciones Va a elegir esta ¿Ya? La selecciona Le va a aparecer Una hoja en blanco Tal como la que estoy mostrando Voy a moverlo un poquito Para poder ver ¿Ya? Y acá arribita ¿Ya? Hay una serie De Ventanas Por ejemplo Me dice Simple ¿Ya? Y me dice Un rectángulo Una caja Un círculo Un cilindro Si yo elijo Un rectángulo Me va a entregar Un rectángulo Ah, profe ¿Yo puedo poner aquí Los valores? Sí Usted tiene Por ejemplo 30 milímetros De base Y Con 100 Milímetros De altura Según nuestra ecuación Que usted dijo Profesor Era La base 30 Por la altura Al cubo Dividido por 12 Y Yo calculo eso Con mi calculadora Sería 30 Por 100 Elevado A 3 ¿Ya? Todo eso Dividido 12 ¿Ya? Me da Dos millones y medio Dos millones y medio De milímetro A la cuarta ¿Ya? Pero acá Yo me voy Donde dice acá Ah, primero Verifico Que está en milímetro Pongo Computar ¿Ya? Y me entrega Esta siguiente tabla Que se la voy a presentar De inmediato Ahí ¿Ya? Y me entrega Una serie de información Aparte del momento De inercia Que está aquí ¿Ya? Ahí donde acabo de rayar Está el momento De inercia Aquí Y me dice Y me dice que el momento De inercia Es 2,5 Elevado a 6 Ah, o sea Dos millones ¿Ya? De milímetro A la cuarta También me entrega El área También me entrega El área Y del centro Y de la parte superior ¿No? Porque te dice Ese es su centroide Aquí Entonces Por ejemplo Ahí usted Lo tiene ¿Ya? No tiene que estar Haciendo esos cálculos Pero Alguien me dice Profe Me demoro más En usar este Software ¿Ya? Que En En meter Nuestros dedos A la calculadora Y calcular eso Sí, correcto Pero No siempre vamos a tener Ese tipo ¿Ya? También podríamos tener Mira aquí Si es que Es un rectángulo Tipo caja ¿Ya? Si es una circunferencia ¿Ya? Si es Un cilindro Si Si usted no tuviese Este programa ¿Cómo sacaría El momento De inercia De un cilindro? Saca el momento De inercia Del cilindro mayor Y le resta El cilindro menor ¿Ya? Pero Acá Donde dice Flange ¿Ya? Tiene ¿Ya? Mayor Cantidad De Formato Ahí tiene Por ejemplo Esa I ¿Ya? Eh Esa especie De cilindro Camuflada Ahí está Una I Perfecta Una viga En c Una viga En t ¿Ya? Profesor Sabe que Eh Tenía en el ejercicio Pero no era una t así Era una t al revés Bueno Aquí la cambia Le pone 180 Y la rota ¿Ya? Si quiere La puede rotar Correcto Entonces Volvamos a eso ¿Ya? También tiene ¿Ya? De forma de L De forma de Z ¿Ya? De gorro ¿Ya? 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 T con esto Salida en la esquina También tiene Doble Una I doble ¿Ya? Una C doble ¿Ya? Una T Doble Va a depender el ejercicio Aquí le dan Varias opciones ¿Ya? Eso es lo bueno Por ejemplo Voy a compartir con ustedes Este primer ejercicio Nos dice que Recuerde esta figura Tengo una Forma de T Una viga en forma de T Recuerde que la viga Para allá Es así ¿Ya? Y sobre esa viga Usted Va a dejar Elementos ¿Ya? Y la va a cargar ¿Ya? Acá arriba Usted va a poner Más carga Va a poner una losa Etcétera Lo que esté diseñado Esta viga para soportar ¿Ya? Entonces Recuerde Tenemos Cuatro pulgadas Aquí Cuatro pulgadas Este espacio De aquí Es una pulgada El espesor También Es una pulgada ¿Ya? Recuerde esos datos Y vamos al Soport ¿Ya? Obviamente Ese no me sirve Lo que les estoy mostrando Lo voy acá A los flagios simples Y busco T Ahí está T ¿Ya? Aquí Eran cuatro Profe mira Está en milímetro Transforma mi pulgada En milímetro Entonces No mira Me voy acá Me voy acá Y digo Que lo voy a trabajar En pulgada ¿Ya? Para aquí Lo voy a trabajar En milímetros Aquí me lo da en pulgada Y puedo usar en pulgada No trabajo en pulgada ¿Ya? Por acá Tengo Era una pulgada Aquí Eran cuatro pulgadas También Y aquí Era una pulgada Si usted Hubiese hecho Este ejercicio Usando El teorema De la transferencia Del eje Mínimo Hubiese tenido que estar Unos quince minutos En cambio Acá usted Lo que se demora En buscar Qué viga va a usar En dar En indicar Los valores De la distancia ¿Ya? Y en apretar acá Compu ¿No? Y En lo que se demora En buscar Dónde está el momento De inercia Aquí está el momento De inercia Así se demoró Dos segundos ¿Ya? Casi Y el resultado De esto Son 18,1667 Pulgadas Cuadradas Recuerde Siempre está A la cuarta Disculpe Pulgada a la cuarta Siempre está A la cuarta El valor Del momento De inercia ¿Ya? También En algunos Catálogos Le entregan El valor Del Del El módulo De sección ¿Ya? Algunos Utilizan eso Y ese Está siempre Elevado al cubo ¿Ya? Pero en nuestro caso En nuestro ejercicio Que vamos a ir desarrollando ¿Ya? Nosotros hacemos referencia Al momento de inercia Ahí está Momento de inercia También me dicen Mire La distancia De la parte Centroide Es de 3,25 Pulgadas Y la distancia Desde el centroide A la parte Más alta ¿Ya? Es de 1,75 Entonces si yo me voy acá Digo Mira El centroide Estaría En este lugar ¿Por qué no me deja rayar? Ahora Aquí está el centroide La distancia De aquí Hacia abajo ¿Ya? Es de 3,25 Y la distancia De aquí Hacia arriba Es de 1,75 Profe ¿Cómo hizo eso? Usé El mismo software ¿Ya? El software También te entrega Los centroides ¿Ya? Así que También puede utilizar Para encontrar centroides Algunos ¿Ya? Esa Ese centroide Que hicimos recién En donde era un rectángulo Consacado No lo va a poder Desarrollar acá ¿Ya? Pero sí Todo esto Que están Con este formato ¿Ya? Entonces Comparto nuevamente esto Ya tenemos ese valor Ya encontramos El momento de inercia De este Ahora encontremos El valor El momento de inercia De esta otra figura Es Es una viga Ení Pero No una Imperfecta ¿No? 40 milímetros 5 milímetros De espesor En todo Normalmente Aquí ponen 5 milímetros Y le ponen La palabra Usual Y cuando ponen Usual Ese valor No se lo indican Ese valor No se lo indican Y significa Que en todos lados El espesor Va a ser de 5 milímetros ¿No? Por si acaso Si ve algún ejercicio Así cuando esté Estudiando 40 50 Y 20 Entonces Vamos nuevamente Al software ¿No? Me voy acá A buscar Flange Ahí está Ese me va a servir Porque ese me permite Manejar Los valores De distancia En estos costados Porque si hubiese elegido Esta Esa ahí Esa ahí es perfecta ¿No? La distancia De la parte superior Es la misma Que la parte inferior Así que esa no me sirve ¿No? Tengo que elegir Esta En general ¿No? Y por acá Teníamos 40 Ah, profe Estaba en milímetros Aquí está en milímetros ¿No? Yo trabajo en milímetros Esto aquí Era 5 ¿No? Aquí era 5 Aquí era 50 Porque la distancia interna 50 Aquí era 5 también Y por acá Era 20 ¿No? Entonces miren Cómo se va a transformar Esta viga Cuando ponga Acá Computar Se ordena Y queda a escala Prácticamente ¿No? Así Queda a escala Y nuevamente Me voy a la tablita A las propiedades Y me dice Que el centroide El centroide De la parte más baja A la parte más alta Es de 35 Y la distancia Del centroide A la parte más alta Es 25 Me entrega el área También Me dice Que esta sección Que acabamos de hacer Tiene 550 milímetros cuadrados De área Y lo que andamos buscando El momento de inercia Es 265 Coma No 265 mil 833 Coma 33 Milímetros A la cuarta Se me entrega Un rayo De giro Pero eso Lo utilizamos Cuando estemos viendo Pandeo Entre otras cosas ¿No? Pero Para esta Lo que queda De asignatura Eso Le sirve S S S Y S ¿No? Pero Ahí usted puede Darse cuenta Que Usando el MD Solid ¿No? Puede desarrollar Muchas Opciones Para Dar respuesta A A A lo que vamos a ver En el certamen 3 ¿No? En el certamen 3 Va a tener que utilizar Ahí ese software ¿No? Ya muchachos Les recuerdo Que Estuve Revisando Casi Todas Las Los videos De Trabajos Remediales Creo que Ahora que lo veo Nicolás Espejo Me mandó ahí Un correto Indicándome que Porque no podía ver El link que me había enviado Entonces me envió Todavía no veo su video Pero Ya lo veré Y subiré su nota O su puntaje extra ¿Ya? Así que Me despido Que tengan unas felices fiestas navideñas Junto a su familia ¿Ya? Ahora a las 5 Ya parte el receso Y vuelven el primero No Miento El 4 de enero Creo que el lunes 4 ¿Ya? El lunes 4 de enero ¿Ya? Se retoman nuevamente Las actividades Nosotros nos vamos a ver El 6 ¿Ya? El 7 Y El 13 Sería el certamen ¿Ya? De resistencia La tercera El tercer certamen El 13 de enero ¿Ya? Así que Eso Trate de De descansar ¿Ya? Y Un saludo